Lecciones de la Biblia a continuación ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos en el tiempo del apóstol Pedro? La primera razón es que había autoridades religiosas conocidas como las sectas judías, fariseos, saduceos, herodianos, celotes y otros que también habían perseguido a Jesús y lo habían matado. Ellos veían en los discípulos una continuidad de la obra de Jesús y entonces esa era una razón fundamental para seguirlos persiguiendo. Tenían unos conceptos equivocados acerca de la venida del Mesías, del tipo de obra que debería hacer en la tierra y vieron en los discípulos una amenaza a su sistema religioso y por eso los perseguían. Ahora también hay que ver que sufrían persecuciones por las autoridades políticas de su tiempo. Roma dominaba el mundo y cualquier cosa que oliera a un nuevo emperador o a una insurrección eran tratadas brutalmente, masacrados. Así que ellos escuchaban que Cristo era el Mesías y para eso ellos lo veían como una amenaza. Así que no podían permitir que este movimiento creciera porque sería una amenaza de un Mesías que competiría con la hegemonía del emperador. También el sistema se había deteriorado mucho. Había mucha corrupción, mucha inmoralidad. Roma cayó más como cae cualquier gobierno en el mundo o cualquier sistema. Cuando el sistema se corrompe y la parte conductual, moral y de Dios no está presente, el sistema cae por sí solo. Así que ellos tenían un problema con los cristianos porque hablaban de la pureza, hablaban de las virtudes, hablaban de una vida cristiana renacidos y eso iba en contra totalmente contra las costumbres paganas que Roma tenía. Y también el sistema idolátrico no solamente de Roma sino de otras religiones paganas quienes conseguían dinero, por ejemplo, se consiguió dinero en Corinto a través de la venta de las estatuillas de la diosa Diana, la ida a los templos paganos requería dinero que debería depositarse y este mensaje del evangelio de los cristianos pues era toda una amenaza contra ese sistema que recolectaba dinero. Súbele que también los cristianos fueron objeto de rechazo, de maltrato en el circo romano. En el circo se necesitaban cosas que dieran diversión a la gente y por eso en el circo romano en el entremés de un gladiador contra otro, de una pelea, eran quemados cristianos, se hacía tarde en la noche, se podía alargar mucho el evento, así que los cristianos eran usados como teas humanas, eran quemados, eran lanzados a las fieras, pero todo esto hace parte de lo que Cristo les anunció. El camino es angosto, el camino de seguirme a mí es angosto, tiene espinas, tiene sus dificultades. Yo estoy con ustedes, yo les alegro la vida, pero una cosa sí les voy a hacer clara, dijo Jesús a los cristianos de allá y a los de acá. Todo aquel que quiera seguirme, elige un camino en donde tiene un enemigo malvado que se llama el diablo y que querrá maltratarlos y fastidiarnos la vida y hacernos las pedacitos, ¿por qué? Porque ese es su deleite, no puede contra Dios, entonces la toma contra nosotros. Pedro hoy nos está diciendo algo muy interesante en el versículo que leemos hoy. Las pruebas nos perfeccionan, las pruebas nos dan firmeza, ¿firmeza en qué? En lo que hemos creído, en nuestras creencias, porque podemos compararlas con la Biblia. Las pruebas me dan fortaleza porque yo decido que me hagan fuerte, pero finalmente nos establecen, son como un ancla que nos afirma al piso para no movernos. ¿Sufres en algo? Refúgiate en Cristo. ¿Sufres por algo? Aprovecha este periodo para acercarte más a Jesús. ¿Sufres por alguien? Aprovecha esto como un entrenamiento. Los primeros cristianos fueron perseguidos y fortalecidos y acompañados por Jesús. Los cristianos de este tiempo también tenemos el privilegio de ser guiados y acompañados en medio de la prueba por un Jesús amoroso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.